La primera etapa son 15 habitaciones, lo cual tenemos 5 ya concluidas. Ya ustedes pueden ver la muestra de las habitaciones que vamos a tener para ofrecer lo que es alojamiento. Y luego vamos a tener el proyecto completo, va a ser una de 50 habitaciones. ¿Con qué más cuenta el complejo? El complejo cuenta con piscina, con realmente restaurante, tenemos lagos, tenemos área de encuestre. Realmente son áreas que son familiarmente. ¿Qué motiva Henry Sánchez este tipo de habitaciones aquí, de inversiones aquí en Montevideo? Mira, realmente esto empezó un proyecto familiarmente. Y luego después que entre la familia surgió esa idea de llevarlo a lo que es ecoturismo. Entonces por eso iniciamos a emprender este proyecto. ¿Tú has recibido ya turistas aquí en este proyecto? Sí, hemos recibido ya turistas, de excursiones solamente. Ahora vamos a ofrecerle lo que es alojamiento también. Bueno, yo quiero felicitar a Henry de él, de que me había dicho de esta inversión que iba a hacer aquí. Cuenta con el apoyo del Cluster Turístico. Porque como tú puedes darte cuenta, esto pertenece a Castañuela. Y el Cluster está apoyando todos los proyectos que sean en la provincia de Montecriti. Nosotros trajimos al arquitecto Julio Corral para que viera ya cómo se está extendiendo el Cluster a diferentes sitios. Henry es una de las personas que va a ingresar ahora. Ya está en el Cluster, pero va a ingresar ahora con funciones específicas en el Cluster Turístico. Porque tenemos que abrirle los brazos a toda la provincia de Montecriti. Tanto a Manzanillo, Castañuela, Villabasque. En Villabasque estamos apoyando lo que aquí está Chico Díaz. Que hemos ido a Buen Hombre para darle función a los pescadores de Buen Hombre. Que vamos a llevar a Corral también allá para que los lleguen a ver. Y a Gensito hoy le deseamos éxito y tiene el apoyo tanto del turismo como el apoyo del Cluster Turístico. Ya tú ves que ya estamos viniendo aquí ya y vamos a ponerlo ahora en la página web del Cluster. Y vamos a ofrecer los servicios que ellos van a dar aquí y que ya están dando. Yo creo que el proyecto este tiene dos cosas que son fundamentales para Montecriti y que el Cluster siempre la alienta. Una, que es un proyecto que no está en el mismo pueblo. Entonces eso ayuda a crear otras alternativas dentro de la provincia. Y la otra es que es un proyecto que está muy vinculado a la conservación de la naturaleza y al disfrute de la naturaleza. Que es una de las tendencias que se están dando a nivel mundial donde más están creciendo. Entonces realmente constituye un aporte para incrementar las ofertas de servicios y productos. Que me he quedado sorprendido. Cuánta belleza, cuánta naturaleza, cuánto ataldecer bello se disfruta aquí en Castañuela. Nosotros que conocemos eso. Y fíjate, tomando en cuenta que Castañuela es un pueblo turístico. Porque mira, yo acabo de presentarse tres días ahí en la patronal de Asegio Vargas y a Estefani Contanzi. En un magno evento de lo que son las patronales más bellas de República Dominicana. Yo creo que son las de Castañuela. Asimismo tenemos varios proyectos en Buen Hombre. Tenemos el proyecto de la Ruta del Chivo. Que todo esto está al centro. Adyacente a Montecristi, adyacente a Villavasca, adyacente a Buen Hombre y todo. Castañuela tiene mucha belleza. Y esta gente se ha inspirado en hacer un proyecto de esta naturaleza. Oye, sorprendido estoy. Gracias. 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 Gracias.